Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Empezamos en el Capitolio, un proyecto de ley para eliminar beneficios de atención médicos y servicios públicos para gente indocumentada no pasó por el momento. La atención médica incluye chequeos, vacunas, embarazos y asistencia alimentaria para menores de 18 años. El proyecto de ley 615 de la casa todavía permitiría a los inmigrantes indocumentados acceso a atención médica no más de emergencia. El representante Redmond dice que este proyecto de ley no afectaría a las empresas ni a los empleadores. Tanto los republicanos como los demócratas se oponieron a este proyecto de ley por razones similares. El representante Lana Rubel dice que este proyecto de ley fuera un ataque a madres y a los bebés que todavía no nacen. algunos que dieron testimonio dicen que esto puede llenar las salas de emergencia. El comité votó en contra del proyecto de ley 7 a 5 y como he dicho esto no pasó y ahora mismo está sentado en el comité. Thomas Creech, el preso con la sentencia de muerte más larga aquí en Idaho, estaba programado para ser ejecutado el miércoles, pero esto no pasó porque no podrían conseguir una vena entrovenosa. Es la primera ejecución que falló en historia de todo el estado. Oficiales dijeron que los miembros de equipo médico han realizado una ejecución de Idaho aquí antes. El estado dice que actualmente están considerando sus próximos pasos. Nuestro reportero Richard Rodríguez tiene más información en nuestro sitio web y hay un evento para aprender de las avalanchas. El centro de avalanchas de Sawtooth tendrá un evento la próxima semana. La presentación cubre lo básico sobre la nieve con temas de seguridad y deportes de invierno. En una hora, esto va a pasar en una hora y media, es el 12 de marzo a las seis y media PM. Estas son las temperaturas que vimos el día de ayer jueves. Vimos temperaturas 63 en Boise, 62 en Mount Home. En los 60 para la morilla del Valle de Tesoro, en el Valle Mágico, vimos temperaturas en los altos 50, pero hay dos números que quiero que vean, el 59 que está ahí en Twin Falls y el 69 que está en Ontario, porque esas dos ciudades quebraron récord al día de ayer. Vieron temperaturas que anteriormente estaba a 63 en el 1968 y en 2008 en Twin Falls era 64. Ayer vimos esas temperaturas más cálidas, pero el día de hoy viernes vamos a ver esas temperaturas un poquito más frías. A los 50 en el Valle del Tesoro, en el Valle Mágico, vamos a ver las temperaturas bajo los 45 grados y en las montañas vamos a ver 33 para McCall, Stanley y 36 para Haley. También vimos ayer ráfagos demasiado fuertes en varios lugares aquí en Oregon y en lugares también en Idaho. Vimos 76 millas por horas en Field, Oregon. En Burns vimos 63 el día de ayer, 53 en Ontario y aquí en Boise vimos 43 millas por hora. Son esos ráfagos demasiado fuertes. También esos vientos van a continuar el día de hoy, no tan fuertes como el día de ayer, pero van a continuar. Son esas temperaturas van a sentirse un poquito más fríos para el día de hoy. Y eso va a continuar con una frente fría que vamos a ver entrar hoy por la noche y eso va a volver a bajar esas temperaturas otros 9 a 10 grados para abajo. Vamos a ver esas temperaturas en los 40 y continuamos viendo ese clima inestable para el día de mañana. Y como ven aquí, para los próximos 10 días vamos a continuar a ver esas temperaturas en los 40 empezando mañana, domingo y empezando el lunes. Cuando pases a frente vamos a continuar a ver toda esa nieve acumulándose en las montañas. Vamos a ver entre 6, posiblemente 10 pulgadas en ciertos lugares en las montañas centrales. En lugares en el oeste se puede ver que es posible unas 12 a 14 pulgadas, pero sí se espera que van a continuar a ver esas acumulaciones en las montañas. Se va a ver también esa lluvia a continuar por el sábado por la tarde y vamos a continuar a ver esas lluvias seguir y persistir hasta el domingo y posiblemente hasta el lunes. Y vamos a continuar a ver que esas montañas van a ver esas temperaturas más frías y esos vientos. Por eso que tenemos unos avisos y advertencias en lugar. Son lugares en los Oaxi. Se puede ver ráfagos de 50 millas por hora. Un aviso de clima de invierno hasta el sábado por la tarde. Uno a cinco pies en los lugares en el Valle Mágico. Y otra vez esos climas de invierno se van a poder ver para todo el fin de semana. So, viendo el prognóstico extendido, 50 para el día viernes. Sábado y domingo vamos a continuar a ver esas temperaturas bajar y esa actividad va a seguir para el sábado. Y empezando el domingo vamos a ver que esas temperaturas empiezan a seguir subiendo empezando el martes. Chau.